Feliciano Amar y Efraúz de Martín a esos tres que intentan tomarse las haciendas de este país en unos días para detenerme el progreso pero yo no le voy a permitir que tenga suficientes problemas para que estos agarren las haciendas ¿A quién decían que matemos, señor? A esos revoltosos indios de occidente Efraúz de Martín quiero que lo fusilen y a Feliciano Amar a ese maldito en especial quiero que lo orquen señor tenemos organizado el señor pero cómo sabremos quiénes son niños y quiénes son griles para puta que es tan difícil, ¿eh? la otra es muy sencilla vean su vestimenta hagan que hable si escuchan una palabra rara lo matan así de sencillo quiero que exterminen a todo aquel que hable náhuatl no 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 si intentan la otra es si agarren Gracias por ver el video.